Criendo la cebollita para las tortillas. Vamos a esperar un ratito, después echamos el resto de las cosas. Criendo. Criendo la cebollita para las tortillas. No, no puedo hablar porque estoy dirigiendo a mi platea. Y ahora le vamos a poner el pimentoncito rojo. Bien españolada esta tortillita. Y lo echamos. Batiendo los huevos. Ahora. Para que levanten un poco. Que oxigenen. Y resulta una rica tortilla. Estamos Liz Taylor con la tortillita. Ahora la vamos a ir a servir. Ya. Vamos. Una vez. Vamos a la mesa. Ahí. Ahí en la cosita de la servilleta. No. Ponde ahí. Mientras tanto. Ya. Vale. Cuánto quedó. Esto es lo que quedó de la tortilla española. Quedó muy buena. Así que cuando quiera le hago una chicos. Bye. Yo tenemos un par de cosas que estamos creciendo aquí. Tenemos ahora. Un gran agua.